Cierto, Marta, únicamente te voy a confesar, hace falta un par de cafecitos. ¿Tomas café? Sí, uy, delicioso, de los máximos placeres de la vida. Sí, pues esto es lo que hizo falta hoy para esta charla, porque además es una charla que prometimos continuar el día de hoy. Es una charla que tiene que ver con tal vez un descubrimiento no tan agradable para ciertas parejas. Platicábamos del tema de qué pasa si descubrimos después de llevar un matrimonio del cual podemos hablar bien, sentirnos satisfechos, cómodos, a gusto, y de repente por azares del destino y accidentalmente descubrimos que la pareja es bisexual. La pregunta era, ¿aquí se acaba el matrimonio? ¿Es el pronóstico del fin, la culminación de una vida que podría haber sido feliz? ¿O se puede salvar un matrimonio y se puede convivir con esto? ¿O se puede adaptar? ¿Qué pasa en la vida de una pareja? Fíjate que eso es muy relativo, tiene mucho que ver con la pareja en sí y el proyecto de vida de cada uno de los dos. No necesariamente tendrá que terminar, sobre todo en los casos donde hay una situación de bisexualidad, porque esto nos habla de que aún así puede de alguna manera seguir la parte del componente erótico dentro de la relación de la pareja. Sin embargo, el hecho cuando ya tienen hijos es de alguna manera también un poco difícil poder disolver la pareja y muchos de ellos deciden quedarse. Cuando es un caso donde alguna de las dos personas es homosexual, se reconoce como tal y de esta forma decide no vincularse ya más eróticamente, muchas de las veces esto orilla a que definitivamente haya una separación. Quiero decir que el hecho de que una de las dos personas sea bisexual no implica que necesariamente se esté vinculando eróticamente con otra persona. Es como un simple heterosexual que no necesariamente, porque es heterosexual, va a tener múltiples mujeres o múltiples hombres, en el caso de las mujeres. Entonces, no necesariamente implica que va a tener otras relaciones de pareja, a menos de que así lo decidan. Y entonces entrarían a uno de los tantos tipos de relaciones que se conocen como pareja abierta, entre uno de los demás diferentes casos, como también puede ser el poliamor. Y entonces ahí pueden entrar en claros límites y estructuras de cómo llevar su relación de pareja. Y entonces podrían tornar esta pareja como decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos juntos por los hijos, por la casa, por el proyecto, porque finalmente funcionamos, o sea, somos buenos colaboradores, somos buenos socios, pero, ¿sabes? O sea, la parte erótica yo prefiero que ya no, ¿no? O sea, no me siento confiada o no me siento confiado de que tú tengas una interacción con alguien más, o bueno, realmente porque te amo, quiero que vayas y pruebes la otra parte que no lo has probado. Y entonces pueden claramente decir, bueno, mantenemos esta relación, pero cada quien en su cama por su lado, ¿no? Entonces hay como una amplia variedad de posibilidades que muy importante es entonces la comunicación y los acuerdos, pero sobre todo la sinceridad, y esa sinceridad es primero contigo misma, contigo mismo, de saber qué sí quieres y qué no, y qué eres capaz de tolerar, porque no es sencillo, o sea, se nos habla mucho de la parte del poliamor, del swinger, de parejas abiertas, como una posibilidad viable, ¿no? Y claro que lo es, pero también tienes que preguntarte si eres capaz de decir, bueno, estamos juntos, somos una pareja, compartimos nuestro sueldo, nuestro salario, compartimos nuestros hijos, pero saber que al terminar la noche o que cada quien vive en su recámara o que cada quien tenga su pareja, ¿no? Entonces saber qué tanto estás dispuesto o dispuesta a esto y qué reglas van a ser y cómo llevar a cabo esto con tus hijos. ¿Por qué? Porque de repente puede ser confuso, como también puede llegar un momento en el que sea natural, ¿no? O sea, digo, mamá y papá tienen su pareja y ya, ¿no? O sea, no tendría tampoco que ser difícil. La realidad es que afortunadamente los modelos diversos de familia son cada día más comunes. Se nos enseñó por mucho tiempo que era mamá, papá, la niña, el niño, la camioneta, el perro y la casita, ¿no? Como típico modelo de familia. Y ahora tenemos familia monoparental, familia que es ya sea con la mamá, con el papá, con dos mamás, con dos papás, con la mamá y la abuela, con el tío, ¿no? Y eso es una familia. Entonces no tendríamos por qué limitarnos y pensar que una situación de ese tipo va a transgredir nuestro matrimonio, va a destruir nuestra familia, siempre y cuando haya un límite claro de confianza y de apertura, de respeto y de cuidado. Y en ese sentido es el cuidado de la salud propia, el cuidado donde pues se hable y se vea, ¿no? O sea, digo, finalmente el hecho de que incluso una persona pueda llegar a tener gustos bisexuales u homosexuales, ni siquiera significa que lo va a llevar a cabo. Solamente que le atrae, que se siente atraído o atraída y no necesariamente tiene que terminar en un acto coital o un encuentro erótico. Ay, ¿eso quiere decir que entonces podría una persona que tenga estas curiosidades o inquietudes vivir así el resto de su vida sin jamás haber probado? Claro, claro. Incluso los hay quienes, fíjate, que creo que esa parte me parece un poco más de cuidado, ¿no? Cuando lo saben antes de casarse. Oh, claro. Y entonces lo saben y es esta sensación así como, ay, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Es que mi mamá esperaba a los nietos, es que, o sea, y es que en el trabajo, y es que van a correr, y es que trabajan en un entorno de puros hombres. Entonces, es así como esta parte, entonces se consiguen una novia que no es muy demandante, aparte con esta historia de yo te respeto y hasta el matrimonio y todo, ahí se la llevan, no tienen encuentro erótico, finalmente se casan, tienen los hijos, y llega un momento en el que ya todo esto se hace una bomba, ¿no? Yo les pido, o sea, en ese sentido es, puede ser muy difícil, pero si no paras esto y no tomas este espacio propio personal que mereces, tarde que temprano van a ser tres o cuatro vidas las que se vayan entre las piernas, ¿no? Entre los pies. Entonces, puede ser un acto difícil, pero la realidad es que cada día la sociedad es más abierta y aparte lo que tú mereces es la felicidad, el espacio y el poder vivir la vida como tú quieres, no como los demás. Por supuesto. Mira, esto está muy bien y eso está muy claro. Ahí, si hay un acto deshonesto de ocultar algo que tú ya detectaste y que sabes y que reconoces en ti, simple y sencillamente por guardar las apariencias, pues obviamente estás haciéndoles pagar el precio a una pareja, una esposa y a los descendientes, ¿no? Pero en el caso de que lo descubras a posteriori y tú creías que eras totalmente heterosexual porque verdaderamente te programaron para pensar y creer eso, ¿no? Y en el proceso descubres que no es así, acabas de describir claramente cuáles serían los escenarios posibles y suena, lo dices tan fácil que suena como que obvio, ¿no? Y como no lo pensé antes, ¿no? Pero el primer proceso, el primer paso es el balde de agua fría para la persona que descubre eso, ¿no? No para quien lo practica, sino para quien descubre a su pareja en ese proceso exactamente. ¿Cuál sería la recomendación antes de que tomase cualquier decisión que tú le harías a esta persona? Mira, definitivamente primero es trata de hablar claramente con tu pareja. Y yo te sugeriría, acércate a una persona especialista, acércate a un terapeuta sexual que te pueda dar esas alternativas, que quite estas marañas porque a lo mejor lo único que tienes es una serie de consejos y de mala información y a lo mejor ni siquiera es cierto. Y si es cierto, alguien que te puede decir cómo va a platicarlo y una vez que lo puedan platicar, a fin de cuentas, hacer estos acuerdos. La realidad es esta, estando los dos solos es poco posible que puedan llegar a acuerdos. Acérquense a una persona profesional que esté libre de estigmas, por favor. Sé que es difícil encontrarlo, pero traten varias veces, ¿no? Si no, llámenme a mí, que de alguna manera los pueda orientar porque la realidad es esta. O sea, hay muchas posibilidades de seguir juntos en familia, como pareja quizá, como familia solamente, pero con un respeto mutuo porque finalmente cada quien merece la vida y tenerla con toda esta posibilidad de placer y de plenitud. Excelente. Roberta, pues yo creo que ha sido muy concreta, lo has dicho claramente. Y por favor, antes de tomar esa decisión, sí, busquen asesoría, busquen ayuda. Roberta, platícanos ahora, hablando de asesorías y ayudas, ¿cómo va el proyecto este de los viernes de cada diciembre que ya estamos a punto de llegar? Híjole, estamos realmente muy emocionados. La semana pasada tuvimos muchísimas personas. Agradecemos mucho la confianza y el apoyo que Unirradio nos ha dado y la confianza que nos das tú de poder asistir. Mañana es nuestro último día. Te invitamos a que participes en Dilo y Déjalo oír. Recuerda, es un esfuerzo de buena voluntad, un esfuerzo de amor, donde más de 30 psicólogos estamos disponibles para poder atenderte. Estas imágenes que tú estás viendo son de la semana pasada. Ahí estaremos mañana, recuerda, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, solamente para atenderte. Llega Edi que quieres platicar con un psicólogo y ahí estaremos mañana. Última oportunidad de este año, de 10 a 5 de la tarde en el Parque Teniente Guerrero. Ahí nos vemos. Ah, muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu atención, Roberta Medina. Siempre un placer para nosotros recibirte y, claro, recibir tus consejos también. Amigos, nos despedimos. Y, bueno, yo lo hago desde aquí, pero mis compañeros están todos listos allá en la parte de la sala para decirles adiós y gracias.